de la sociedad lampeña, también de luchos visitantes que nos ahorran con su presencia. En nombre de la Municipalidad Provincial de Lampa, del pueblo y la provincia de Lampa, voy a tener el alto honor de celebrar este matrimonio. Vamos a pasar entonces a este acto. Bien, señores contrayentes, debemos de tener muy en cuenta y estar bien atentos sobre los derechos y deberes que nacen del matrimonio, de acuerdo al nuevo Código Proceso Civil. Bueno, siempre hay preguntas de rigor, de ley, de la celebración del matrimonio. En ese sentido, vamos a hacer paulatinamente este procedimiento.